Hoy vamos a hacer rosco frito, para lo cual tenemos un poco de impulsor, leche, azúcar, harina, huevos, aceite de oliva y un poquito de aguardiente, puede ser también coñac, y le pondremos un poquito de ralladura de miel. Para la elaboración de los roscos de aguardiente, lo primero que hacemos es partir los huevos, los partimos aparte por si saliese alguno malo, no suele ocurrir, pero por si acaso. A continuación añadimos el azúcar y los batimos. No hace falta que estén montados, simplemente que esté batido, que esté el huevo rojo y bien mezclado con el azúcar. A continuación añadimos el aceite y lo mezclamos. A continuación añadimos el aguardiente, que puede ser aguardiente o coñac, y lo mezclamos igualmente. A continuación añadimos la leche, y también la mezcla. Cuando tenemos esta mezcla hecha, vamos a tamizar la harina, porque las harinas siempre es conveniente tamizarlas, para evitar rumos. Y por si hubiese alguna impureza. Necesitamos la harina, junto con la harina añadimos el impulsor o levadura en polo. Y vamos a raspar el limón, para obtener una raspadura de limón. Que le va a dar, junto con el ariso, el aroma especial a los rojecitos. Bien, ahí tenemos la raspadura de limón. Y ahora, vamos a añadir la harina tamizada con el impulsor mezclado. Bien, ahora, llegado a este punto, retiramos la varilla. Y trabajamos un poquito con la mano. Podemos poner un poquitín de aceite en la mesa. Tendemos en la mesa un poco de aceite, para poner la masa y que no se nos pegue. Esta masa, como se puede ver, es una masa blanda. Aquí la trabajamos un poquito. La dejamos reposar un momento y procedemos a elaborar los rojos. Una vez reposada la masa, la vamos a estirar, le vamos a dar forma de cilindro, para cortar los roscos, las piezas y que todas, poco más o menos, nos salgan del mismo tamaño. Para que no salgan una mucho más grande que otra. Esto, los estiramos. Y una vez estirados de este tamaño, lo que hacemos es aplanarlos un poco. Después, le juntamos, y doblamos para ponerlos en el aceite directamente. Ahora, lo pasamos a la sartén con el aceite templado. No tiene que estar demasiado caliente para que les dé tiempo a hacer la subida. Les vamos dando la vuelta. Y a bajar un poquito el fuego, que requiere que esté el... freírlos a fuego lento, para que se calen y no se queden crudos por dentro. A continuación, les vamos sacando sobre un papel absorbente, para que absorba toda la grasa posible. Para terminarlo, simplemente lo podemos pasar por azúcar glass o espolvorearle azúcar glass, bien con un colador. Les damos la vuelta, si queremos que tengan azúcar glass por los dos sitios, por las dos caras. O también los podríamos pasar por azúcar en grano. Pero el azúcar glass parece que los deja más finos y más elegantes. No. 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 No.